¡Sigamos en este Adviento, nuestra preparación en las vías del Señor! El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 16 y 19. Jesús continuó hablando de Juan el Bautista y dijo, ¿Con quién comparar a esta generación? Parecen muchachos que se quedan sentados en la plaza quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas y los otros no quisieron bailar. Cantaron cantos de entierro y los otros no quisieron llorar. Pues vino Juan que ni come ni bebe y dicen que el demonio lo tiene loco. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, como todos, y dicen que es un comilón y un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero esa acusación la desmiente la sabiduría divina con sus hechos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No hacen caso, dice Jesús. Así toquen para el baile, no lo hacen. Y toquen para entierro, no van. O sea, gente que ha perdido toda reacción. Gente que se ha vuelto indiferente por la pereza. Personas que realmente simplemente caminan, vagan, pero no tienen ni metas, ni sentido. Han perdido horizontes y alegría. Es decir, no contemplan la vida. Han olvidado la belleza del vivir. En esto me acuerdo mucho de un amigo presbítero. Tenía un jeep. Él era misionero, viajaba mucho. De vez en cuando me invitaba a sus correrías. Y yo sabía una cosa con él. Y es que si de acá al pueblo donde íbamos había dos horas, yo tenía que contar con cuatro horas. Porque se duplicaba. Pero ¿por qué? No porque manejara muy despacio, pero que también lo hacía. Era muy cuidadoso. Sino porque íbamos en el carro y de repente él me decía, espera, espera. Y paraba. Se bajaba. Siempre mantenía una cámara fotográfica. Y decía, mira qué casa tan bella. Mira qué jardín. Mira qué flor. Mira qué pájaro. Y le iba tomando a todo. Ese hombre le hacía caso a la belleza que el mundo ofrecía. Y disfrutaba de un viaje. Pues bien, cuando yo volví a pasar por allí, siempre tenía presente la belleza que hay en todo ese camino. Necesitamos ir con pausa. Por eso, en esta Navidad, arregla con pausa tu casa. Ponle belleza a tu hogar. Adorna no solo tu corazón, sino también todo lo demás. Cambia un poco de ser. Sé un poco más dialogante, más tierno, más cariñoso. Y habrás dado un gran paso en tu vida. Que la bendición del Señor te acompañe siempre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.